Bien, vamos a hacer una prueba. Voy a decir un número, cada uno de vosotros tiene que tener un número de un 1 al 5. Digo un número y he... andando. Lo vamos a hacer andando. Una prueba para que todos os enteréis. Lo primero, orientándonos hacia nuestra pica. Eso, bien, bien, ahí. Voy a decir un número. Y vamos a ir despacio. El 3. 3. Cogemos la bola, vamos hacia la derecha. Pasamos por detrás, hacia la derecha. Eh, no, no. Hacia la derecha. No. Vamos en sentido de las agujas del reloj. Vamos hacia la derecha. Pasamos la pica, budisa. Ahí, eso, bien. Hacia la derecha de tu fila. Bien, seguimos. Y ahora, cuando llegamos... Cuando llegamos a nuestra fila, nos metemos debajo de las piernas. Vamos, Laura. Vamos, Laura. Eso es. Adrián ha recuperado puestas. Eso. Vale. Exacto. Pasamos por debajo de las piernas y ponemos el balón junto al cono. Ahí es cuando acaba eso. ¿Entendido? No. En la salida, sí. En la llegada, no. Vale. Todo. Las manos encima del compañero. Ahí está. Venga, yo mira el tronco. Yo, yo mira el tronco. Yo a esto. Yo al vento. No. Y yo... ¿Por qué? Mira la línea que no habla de tronco. Vale, paramos. ¿Sí? Di, pregunta, Ruth. Gira a la derecha y tienes que pasar por detrás de tu pica. Eh. Ruth. Bien. Sale hacia la derecha y tienes que pasar por detrás de tu pica. Está bien. Es lo que... Eh. Si no pasáis, a ese equipo se elimina. Si alguien, si alguien comete un error, si lanzáis el balón, si no pasáis por debajo de las piernas, cualquier cosa de esto. Aquí tenemos a los árbitros que van a decir que el grupo hay que eliminar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues venga. Estrella. Que salen todos. Es que son el álbum. Es que son el álbum y no entienden las normas. No saben español. No saben español. Manos. ¡Felicchio. ¡Felicchio! ¡Felicchio! Cuarto, atento a este equipo que es la última aposta, este equipo es la última aposta, el de Adrián, esta es la última, primero, ah no, me he saltado yo ahí, no pensaba. Estos han tenido un fallo de comprensión auténtico. No pasa nada, estamos de acuerdo con quién ha ganado, bien, pues venga, he de decirle que cojan un arco. Bien, lo habéis entendido. ¿Lo habéis entendido? Vale, tiroteo. Bien, lo habéis entendido. Bien, lo habéis entendido. Bien, lo habéis entendido. Volvemos, volvemos, Andrés. Venga, volvemos. Volvemos, volvemos. Bien, lo habéis entendido. Bien, lo habéis entendido. Bien, lo habéis entendido. Tres. Al principio, sí. Al final, nada más que al principio. Además, lleva el número 3. Hay que pasar por detrás de la pica. Solo al principio. Hasta el principio. Tú sales a la derecha, pasas tu pica y luego, en la vuelta, desde aquella final te podías venir. ¿De acuerdo? Grande, la derecha. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a esperar. Uno. ¿Quién ha ganado? Yo diría que empate, ¿eh? Yo diría que esto. Yo diría que empate, ¿eh? Tienen que los dos. Eh. Empate. ¡Bien! 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 A la vuelta no, hay que pasar por el principio, la primera va a ir. Las manos en los hombros, ya, parada cardíaca. Se pueden mezclar, Andrés, se pueden mezclar grupos. Es que no se mezclan. Sí, podéis mezclaros entre grupos. Podéis mezclaros entre grupos. Estáis salvándole la vida aunque sea uno de otro grupo. Cuatro. ¿Quién? ¿Quién? ¿La niña? ¿Y la niña cómo ha ido? El de los hombros, el que está diciendo... El de los hombros. El de los hombros. Sí, sí. Venga, Mario. ¿Empate? ¿Empate tenéis? Si hubiese habido empate, el empate es con Mario, en el fondo. ¡Gracias! 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 ¿La has llegado a la ciudad, coño? Tres para uno. Prasados. ¡Dos! ¡Dos! ¡No, no, no, yo! ¡Bravo! ¡Me loco abierto! ¡Fuederi! ¡Fятиei! ¡Oña! Sí, sí, la woche... ¿Laja? Dice Rodri... ¿Laja? ¿Qué? ¡¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Lo que tiene que hacer! ¡No, no, no! Creo que la que dejarlo... ¡Ocará que... ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 Vale, bueno, lo de la pulserita y eso, es que no... Uno. ¿Cómo lo habéis dicho? ¿A quién le pongo a hacer? Mario ya se ha llevado uno. No, no, así es lo que Mario. Venga, vamos a ver. Se complica, se complica. Complicado. Tiene que ser que tocaron dentro de una campanilla. Vamos a tener que poner algo así para el año que viene, una campanilla. ¿Se quedó tú que no? Si es que van a empujar al grupo, mira lo que lo... ¡Dos! ¿Otra vez? Ha vuelto a salir... ¿Quién decís vosotros? Para, 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 para. ¿Quién decís vosotros? Yo diría empate entre aquí y yo no. Yo digo el de Elikin. El de Elikin. El de Elikin también, ¿no? Y empate, yo diría que empate entre dos. ¿Empate? Puede ser. Sí, es que han entrado muy iguales... Han entrado muy iguales el de Varea y el de... Y el de Guille. Vale. Vale, vale. ¿Esto está tenso? ¿Termoto? No, terremoto no. ¡Termoto! En cuadro peria. Vamos a hablar. En cuadro peria. Yooo. Venga, dejad las cosas en su sitio Colgadlas, colgad las esterillas Eh, colgad las esterillas Quedan más todavía, Andrés Colgad las esterillas, venga Hay algunos que se lo han tomado muy en serio Pues se ha dicho el uno y el dos Muy bien, muchas gracias Tres Este equipo se le ve de nuevo ¡Venga ya, colocado! Cuatro ¡Venga ya, colocado! Sí, juguéramos. Ahora sí. ¡Vinco! 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 ¡Pero si no le ha dado la vuelta a la pica! ¡No olvidéis que tenéis que salir hacia la derecha, y así rodeáis vuestra pica! ¡Hacia la derecha, aunque sea el turno, a vuestra derecha! ¡Tunami! ¡Venga, volvemos! ¡Volvemos! ¡Vamos! 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 ¡Vame laratura! ¡Vamos! ¡Estrella! El que sigue por la intención. ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre, hija! ¡Miro! Los familiares ahí, hay que cambiar los familiares. ¡Los familiares! ¡Vamos! Escucha, que marios ha pasado. Han tirado el cono, han tirado el cono. Eh, eh, eh. Ha sido claro y alumbrado. Vamos a ver. Bueno, han tirado el cono, pero han pasado por todo y han sido mucho bien. Sí, sí. Han tirado la vida como un hombre que nos ha pasado. Depende de la pica, se le va. ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atragantamiento! ¡Atragantamiento! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Seguimos animando a aquel grupo! ¡Podéis, eh! ¡Venga, vamos! ¡Sí! 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 ¡Venéis que conseguir vuestros aros! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga a conseguir vuestros aros! ¡Venga! 2 a ver Iván, Iván míralo Judit Judit casi, casi casi lo consigue y eso que te ha saltado todas las picas sí, sí, puede ánimo, venga, ánimo lo importante es participar venga, vamos re Árbitro, ¿qué decís? Árbitro, ¿qué decís? Arbitro. Si le queremos dar un amarillo a las niñas, pues primero han llegado, porque se han dado todas las pilas. A las niñas, ya está. ¡Han ganado las niñas! ¡Bien! Cinco años, cinco años. Tú también, Carmena, ¿te lo pareces? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 Vamos a contabilizar. Vamos a contabilizar. ¿Quién es el grupo que tiene más aros? ¿Cuántos? ¡Echo! 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 ¡Seis! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cinca! ¡Eh! ¡A la teórica! ¡Eh, eh, eh! ¡Un momento! ¡Vamos a ver! ¡Silencio! ¡Eh! ¡Eh! Queremos darle una opción a cada uno de vosotros de poder ganar. Entonces, creo que nos vamos a jugar esto a cinco aros. No, con cinco ya ganarían. Estos están con... Tienen uno mínimo. Uno en cinco, seis. Y estos tienen cinco... ¿Vosotros tenéis cinco o seis? No, tienen seis. ¡Ah, pues! ¡Seis aros! ¡Seis aros! ¡Seis aros! ¿Veis que sois los mejores? Hasta que gane el Madrid... No, no. El Madrid gana siempre por su propio mérito. ¡Bien! Y pierde también por su propio mérito. También, también, ¿no? ¡Estrella! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está, mi señalos! Adrián. El que no consigue el gol, pasa este. Adrián Barriento, del alto de Morda por acá. ¡Vení! ¿Por qué me pongo cara? Así es. Ahí se le ve muchísimo. Silencio. Damos... Damos por concluido el juego y consideramos que ha ganado aquí este grupo. Bien. Por favor.